El pronóstico de hoy, Vilas, se gana 2 a 0, cero, yo digo 3 a 1, se gana 4 a 0, hat-trick de Trigón y gol de Jacobo, a ver quién está bien. Y bueno, este es el primer partido de grupos y es un partido donde realmente no me tocó tanto, es un rival que no nos exigió tanto, ganamos me parece 6-0, no, creo que es 6, evidentemente no logré captar todos los goles porque son muy lejos, pero bueno, es un rival que no nos exigió tanto, de los 7 partidos que jugué, 6 me parece, este es el que fui menos exigido, se los enseñaré todos los videos, todos los partidos, pero no quería juntar 2 partidos en un video, porque a partir del siguiente partido ya tengo mucha más acción. Al principio viene esta jugada donde tiene la oportunidad el delantero de pegarle volea y embolso de manera correcta y luego salgo jugando largo, pero con un despeje bastante irregular, realmente, disculpen ahí estoy enfermo, realmente los despejes es un tema que a día de hoy el portero es muy importante manejar bien, ¿por qué? porque ya no es un despeje largo a donde caiga, tiene que ser un pase al jugador, realmente facilitarle al delantero o a la persona a la que va a dirigir el pase la recepción y en todo caso el pase, entonces creo que la práctica de los despejes es algo muy importante, es un despeje que me salió mejor, le cayó al pie y creo que, digo, con trabajo es un aspecto que se puede mejorar muchísimo, pero como bien dicen por ahí, la repetición es la madre de toda habilidad. Otra cosa que me he fijado también es que en los tiros libres ya lo iremos viendo, pero me muevo antes de, me muevo antes de y es un tema que estoy trabajando a conciencia, es decir, cada tiro libre yo me estoy esforzando en no moverme a propósito. Después viene un saque de meta que de hecho hoy subí un post a Instagram, así que si no lo han visto, vayan a mi perfil. Luego viene esta jugada donde hay tres parecidas en el primer tiempo, creo que pude haber tomado la pelota antes de que votara, luego el delantero me mete un madrazo y me tumba y salgo protegido por arriba, pero creo que debí dar un paso al frente y anticipar y evitar esa situación. Después viene esta jugada donde ahorita escucharán grito voy cuando voy por la pelota, ahí, pero lo mejor es decir mía o portero o arco porque te pueden marcar incluso falta técnica. En esta jugada tuve un error donde, bueno un error real, no salgo protegido y el delantero me agrede un poco y yo caigo en la provocación y ahora es que le miento la madre, cosa que me fue reprochada por mis compañeros y por mis entrenadores, que claro que estuvo bien ahí, a mí generalmente no me dan estos ataques como de frustración, pero me metí un golpe y me enojé y le grité groserías. Bueno, yo creo que es muy importante mantener la cabeza en todo momento jugando fútbol porque perderla es muy fácil y si no te mantienes sereno, creo que te puede perjudicar muchísimo en tu juego y en tu confianza. Luego viene este tiro que la verdad pasó bastante cerca, yo pensé que iba mucho más lejos, fue muchísimo saque de meta, era una cancha muy chiquita por lo que se peleaba muchísimo el balón en media cancha, había muchas faltas, ahí seguimos con los saques de meta donde aún sale, aún todavía no sale recto. Después viene este saque donde casi me la vengo tragando porque salgo mal, me muevo antes, creo que es un tema que seguimos trabajando, sigo mejorando, pero bueno, con la humildad de saber que me estoy equivocando en esa parte, pero con ganas de mejorarlo, trabajándolo. Luego viene esta jugada que es parecida a la anterior, pero sí me protejo y el wey se lleva un golpe porque va a chocar conmigo, pero bastante normal. Yo salí con mi rodilla y el wey se estrelló. Es un mejor despeje ese. Y ahí termina el primer tiempo. Me parece que para esto llevamos 4-0, más o menos, por lo que, como les comentaba, era un partido donde no nos exigieron tanto. Es el partido menos exigido del torneo, pero también se los quería enseñar porque había ciertas cosas que me está gustando platicar con ustedes, como es el tema de las salidas, el tema de los despejes, el tema de la confianza, porque como arquero tienes que estar muy atento a todos tus errores, no creer que no los tienes porque es cegarte a ti mismo. Yo, a mí grabarme me ha ayudado muchísimo a darme cuenta de muchos errores que tengo y que realmente tengo que aceptar yo. Y, a fin de cuentas, el primer paso de corregir un error es identificarlo y aceptarlo. También aprovecho para que si estás viendo esta parte del video, probablemente te gusten estos videos, así que coméntame qué estás opinando de esta serie. Es el primer video, pero se vienen varios porque es todo el torneo. Haremos un video de estos, la siguiente semana una review que probablemente serán unos fenómenos y luego otro de la Copa Fortaleza. Así que déjame en los comentarios si te está gustando este video. Después viene este tiro de esquina que cada vez creo que me coloco un poco mejor y despejo de puños la pelota que, a mi parecer, debió haber sido a la banda, pero lo hice bien. Me parece que es una buena jugada. Claramente ahí yo tengo que mejorar que el despeje debe ser hacia las bandas porque sale un poco hacia el centro y si hay alguien parado ahí me puede rematar, como es muy normal en partidos de, por ejemplo, la Premier League. De ahí en fuera realmente no tuve mucho más trabajo, quedamos 6-0, no me tiraron tanto a gol en este juego, pero en los siguientes me tiran más. Ahí es una pelota donde la despejo gachísimo hasta arriba. Y luego viene este tiro libre donde creo que me paso un poquito, doy un paso antes y me descoloco o me coloco mal. Entonces, me parece que es todo de este partido. ¡Gracias! ¡Gracias!